Hoy voy a mostrarles las aplicaciones de la pierna Denver Cervena, carne de venado de Nueva Zelanda, tierna y natural, criado de granja. El sabor de nuestro venado de granja Cervena es muy suave y natural, no es fuerte como el venado salvaje tradicional. Se cría en pastos naturales, limpios y verdes toda su vida, vive al aire libre. Debido a esto, su sabor es bastante diferente al venado de casa. Esta es una bolsa típica de pierna Denver. Tenemos acá la mitad de la pierna Denver dividida en los cuatro músculos primarios que luego se dividen en músculos individuales. En estas bolsas encontrarán una leyenda en la parte posterior que te dará la fecha de producción y el peso de la carne. 2.4 kilos para este paquete, el otro paquete tiene un peso similar, alrededor de 5 kilos promedio para una pierna Denver. La fecha es importante porque este producto se mantiene por 14 semanas a partir de la fecha de sacrificio si se deja en la bolsa al vacío, fresco y refrigerado a 0 grados centígrados, una vida útil excepcional. Vamos a abrir la bolsa ahora para que puedas ver los músculos. El vacío está bien apretado, no hay olor, un poco de purga en la bolsa, lo cual es natural. Todo el tejido conectivo se ha quitado de estos cortes. Simplemente humedezca la carne con una toalla de papel, eliminando el exceso de purga. La pierna Denver son los cuatro músculos primarios traseros del animal, desglosados en grupos de músculos individuales y luego quitados de toda la piel plateada. Esto hace que sea mucho más fácil de usar en la cocina y esté listo para cualquier corte que necesite para su aplicación en el restaurante. Ahora voy a volver a juntar los músculos para mostrarles de dónde vienen en la pierna trasera. Esta es la bola de lomo. Puedes ver esta forma típica de ojo. Este es el músculo de la tapa que normalmente se asentaría alrededor del exterior, unido por tejido conectivo. Luego tenemos la contratapa, el pedazo principal y el ojo redondo, al que normalmente se le une otro pequeño músculo y tejido conectivo sobre la espalda. Luego tenemos la pulpa negra, un pedazo grande con otra pequeña pieza que se sienta al lado de forma natural, sin la tapa. Por último, tenemos el músculo pequeño del cuadril, un pedazo plano quitado de tejido conectivo. Estos cuatro grupos son los músculos primarios de la pierna trasera de venado. Como puedes ver, los músculos son de varios tamaños y diferentes formas, por lo que el desafío para nosotros en la cocina es convertirlos en algo que podamos utilizar en el menú. Comencemos con la bola de lomo. Vamos a trabajarlo ahora en algo que podamos utilizar. Comenzando con el músculo de la tapa, ahora que se ha quitado la piel plateada, se puede ver la fibra de la carne. La mejor manera de manejar este pedazo es dividirlo a la mitad y a lo largo. Luego tome el cuchillo y redondee los bordes para crear una apariencia de filete. Retire trozos sueltos de carne para obtener una forma uniforme. Como puede ver, el corte es 100% magro. No hay grasa intermuscular ni piel plateada. Hay una gran variedad de usos que le podemos dar a los recortes. Relleno, ravioles, podemos saltear o moler y hacer hamburguesas. La razón por la que los corte en bonitas formas redondeadas es para quitar cualquier trozo pequeño de carne y de este modo asegurar que la carne se cocine de manera uniforme. El músculo interior de la bola de lomo. Hay un poco de piel plateada en el exterior, así que asegúrate de quitarlo. Por lo general hay un tejido conectivo que se extiende dos tercios del corte hacia abajo a través de la mitad del músculo. Así que lo que haremos es dividirlo para quitar. Algunos chefs optan por no hacer esto, sino cortar medallones o hacerlos enteros y rebanarlos. Pero en este caso voy a dar ese paso extra y quitarlo. Empuje el músculo hacia abajo con el borde afilado de su cuchillo para exponer el tejido conectivo. Esto expone la piel plateada, que se quita fácilmente. El tejido es bastante espeso y un poco duro para masticar. Entonces a mí me gusta quitarlo. Vamos a cocinar esta carne al rojo inglés o a punto medio. Y no queremos ningún tejido en el medio que comprometa la calidad alimenticia de la misma. Voy a darle un poco de forma a esto para que tenga un bonito aspecto redondeado. Y ahí tenemos un hermoso trozo de carne que parece muy similar a un lomo corto o un lomo fino. La otra pieza que quitamos podemos simplemente redondearla, recortando las partes más finitas para que se cocine bien y de manera uniforme. Podríamos dorar esto en la sartén y cocinarlo, pero si quieres hacer medallones, coloque el lado plano del músculo en la tabla y luego cortalo casi por completo. Luego ábrelo hacia arriba en un corte mariposa y resultan bistecs de pierna. Entonces, como puede ver desde la bola de lomo, ahora tenemos varias piezas que podemos utilizar para diferentes aplicaciones en la cocina. Filetes excepcionales de pierna que podemos dorar, cocinar y trozar o bien cortarlos en medallones. Un poco de recorte magro y una cantidad mínima de desperdicio de tejido conectivo. Ahora vamos a trabajar la contratapa para generar cortes útiles para la cocina. Como puedes ver, hay dos músculos principales. Este pedazo grande con la fibra en un ángulo y el ojo redondo que simplemente podemos cortar en medallones o dorar, asar, reposar y rebanar. Esta pieza la necesitamos convertir en cortes que podamos utilizar. La forma más fácil de hacerlo es cortarlo por la mitad en línea con la fibra de la carne y luego cortar cada uno de los pedazos por la mitad nuevamente, terminando con cuatro pedazos. Luego, tome cada uno de estos y redondee los bordes afilados que acabamos de crear cuando lo cortamos y corte las esquinas para crear un lindo filete de pierna. Hacemos eso con todas las piezas. Podemos cortarlos en medallones, filetes pequeños o minions o si no, dorar, asar, reposar y rebanar como lo harías con un lomo. Como puedes ver desde la contratapa, hemos armado estos hermosos filetes de pierna con un poco de recorte magro pero sin desperdicio alguno. Ahora vamos a trabajar la pulpa negra para producir cortes listos para su aplicación en la cocina. En la pulpa negra tenemos este pequeño filete que normalmente se asienta al costado y necesita muy poco trabajo. Lo único que haremos es redondearlo dándole forma uniforme y agradable. El pedazo principal es un hermoso músculo con una fibra larga y uniforme que lo atraviesa y es ideal para producir bistecs. Simplemente cuadre el extremo y luego podrá producir hermosos medallones de pierna 100% magros y sin grasa intramuscular. Si queremos convertir esto en filetes de pierna podemos hacerlo simplemente dividiendo el músculo por la mitad a lo largo de la fibra y luego redondeando los bordes haciendo rodar el cuchillo mientras se corta. Para crear un filete uniforme y maravilloso. Haremos lo mismo con la otra mitad. La pulpa negra es un músculo hermoso que nos da un rendimiento del 100%, un poco de recorte y el resto en hermosos filetes que podemos usar en la cocina. Aquí tenemos el músculo del cuadril desde el cual voy a producir dos filetes que luego podemos cortar en medallones listos para la sartén. El cuadril es un músculo más plano y como puedes ver tiene dos partes. Hay un poco de tejido conectivo que recorre el medio, así que toma el cuchillo y separa esas dos partes. Redondea el corte con el cuchillo para que se cocine uniformemente. Y terminas con un hermoso filete de pierna liso y consistente. Para la otra mitad, retire el tejido conectivo. Este pedazo siempre tiene un poco de carne extra, así que simplemente raspe con su cuchillo. Es tan suave y tierna que se quita fácilmente. Dele forma bonita al pedazo para que esté listo para la sartén. El cuadril tiene un gran rendimiento, dos hermosos filetes de pierna, un poco de recortes de carne magra y una pequeña cantidad de piel plateada. Casi un 98% de rendimiento. Aquí tiene nuestra pierna Denver de Cervena dividida en filetes, que luego podemos cortar en medallones o en pequeños bistecs. Podemos dorarlas entero, asarlas y cortarlas. Y tenemos un poco de recorte. Alrededor de 12 a 13% del peso total. Y una pequeñísima cantidad de tejido conectivo. Alrededor de 2 a 3% de toda la pierna, de 5 kilos con la que comenzamos. Realmente es de gran rendimiento. Ahora les voy a mostrar cómo cocinar estas piezas que he armado desde la pierna Denver. Vamos a sazonar los medallones con un poco de sal y pimienta y cocinarlas usando un poco de aceite y mantequilla. Caliente bien la sartén y luego simplemente dore los medallones por cada lado. Un minuto y medio para cocción al rojo inglés. De 2 a 2 minutos y medio para cocción al punto medio. Y 3 minutos para cocción 3 cuartos. Lo más importante con el venado es no cocinarlo demasiado. Cocción más allá del punto medio, o 3 cuartos, comienza a cambiar el sabor. Esto es debido al alto contenido de hierro que tiene la carne. El hierro cuando se cocina da un sabor no agradable y queremos evitar eso. Los medallones ahora se han chamuscado en la sartén y los hemos reposado por aproximadamente la misma cantidad de tiempo que lo cocinamos para permitir que la temperatura y el calor se equilibren. Ahora podemos cortarlos y ver que todavía están muy bonitos y rosados en el medio. Este medallón está a los 3 cuartos porque era un poco más delgado que los demás. El siguiente es un poco más grueso, está cocinado al punto medio. Y el último es aún más grueso, cocinado al rojo inglés. Con el filete entero de pierna estamos haciendo lo mismo. Sazonando con sal y pimienta, calentando la sartén con un poco de mantequilla. Necesitas un poco de mantequilla y aceite cuando cocinas venado porque no hay grasa intramuscular en la carne. Dora la carne por todos lados consiguiendo una cocción uniforme dándole vueltas en la sartén. Colóquelo en una rejilla permitiendo que el calor irradie más uniformemente de la carne. Y ahora nuestro filete Denver Leg ha sido chamuscado, asado y reposado. Tiene un bonito color rosa que se obtiene con el reposo de la carne. Recuerde, la pierna Denver de Cervena proviene de animales jóvenes criados a pastoreo, cultivados de forma natural. La carne es muy, muy suave y muy sabrosa.